Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un vídeo súper importante para Google Documentos, para utilizar este programa o aplicación, y es cómo hacer un índice, pero no un índice del clásico que supongo que habremos hecho todos, que es en la primera página copiar el título y bajar hasta la página en la que está ese título, ver en qué página está, volver a subir y darle al espacio hasta que lleguemos al final de la hoja y entonces poner el número de la página en la que está. No. ¿Cómo hacer que el índice se haga automáticamente con darle a tres botones, súper rápido, súper cómodo y súper fácil? Para ello vamos a entrar en nuestro documento de Google Documentos en el que tengamos que insertar un índice. Yo aquí, por ejemplo, tengo un texto de ejemplo. Lo importante para hacer un índice automático, es decir, que se haga del tirón, es que tengamos los títulos bien diferenciados. Por ejemplo, aquí la introducción, que es el punto número 1, está igual que el resto del texto. No se ve muy distinto. Para ello lo vamos a seleccionar, aquí arribita, en estilos, vamos a marcar encabezado 1. Y veis, se ha cambiado el formato. Ahora vamos a ir bajando hasta encontrar nuestro siguiente punto aquí. Lo vamos a marcar y vamos a seleccionar otra vez encabezado 1. Y así con todos nuestros títulos. Por ejemplo, aquí tengo el 2.1. El 2.1, en lugar de ser encabezado 1, va a ser encabezado 2. El 3.1, lo cambiamos para poner encabezado 1. Y así con todo el documento. Lo suyo es que conforme vayáis haciendo vuestro trabajo, vayáis poniendo el título y vayáis marcándolo como encabezado 1. O el subtítulo como encabezado 2. O el subsubtítulo, como sería este caso, con encabezado 3. Y así con todos los encabezados que queramos. Por ejemplo, aquí hay hasta 5, pero es que cuando marquemos algo con el encabezado 5, nos va a dar la opción para hacer encabezado 6, 7 y todos los que queramos. Como veis, esto es muy útil también porque a la izquierda se va marcando en este esquema de aquí el esquema de nuestro documento. De manera que si le damos, podemos ir a ese punto. Una cosa muy interesante de esto es que como habréis visto, conforme yo iba poniendo los distintos estilos, se iba poniendo un formato en el texto. Por ejemplo, el encabezado 1 está en Arial y en tamaño 20. Pero a mí no me gusta. Así que lo voy a cambiar. Me da la sensación de que esto tiene aquí un espacio arriba y un espacio abajo y se lo voy a quitar, que no me gusta así. Lo quiero en negrita y 20 es un poco demasiado. Así que lo voy a dejar a 15. Bueno, a 16. Y también lo quiero poner de color para que sea bien bonito. Por ejemplo, este lila. Me encanta. ¿Pero qué pasa? Ahora me tengo que ir al punto 2 y cambiarlo de nuevo. Pues no. Como hemos marcado aquí que este sea el encabezado, simplemente aquí a la derecha pone Aplicar Encabezado 1 o Cambiar Encabezado 1 en todo el documento. Aplicar Encabezado 1 significa que a esto le vamos a poner el formato que tiene el encabezado 1, que en este caso es Arial 20 con un espacio arriba y un espacio abajo, que queda súper feo. Pero cambiar Encabezado 1 en todo el documento significa que el formato que tiene este encabezado que acabamos de hacer nosotros en Rosita, a todos los encabezados 1 del documento los va a poner de esa manera. Le doy y ahora vamos a comprobar. Vámonos al 2. Ha cambiado el formato. Aquí en el punto 3 también ha cambiado el formato. En el 4 también. En el 5 también. Y así con todos. Por ejemplo, este. Este es el Encabezado 2. También tiene esos huecos arriba y abajo que me parecen horribles. Se los voy a quitar y le voy a poner un rosita claro. También lo quiero en negrita, pero este lo quiero subrayado y A14. Ahora lo que voy a hacer va a ser cambiar Encabezado 2 en todo el documento. Vamos a irnos al siguiente que está marcado con Encabezado 2, que es este. Mantiene el mismo formato. Aquí también lo ha cambiado. Y aquí también lo ha cambiado. Solo nos quedan por cambiar los subapartados para que estén igual de bonitos que el resto. Voy a eliminar estos espacios tan horribles. Y ahora, para que sea un poquito distinto, creo que le voy a poner amarillo. En negrita también. Pero a 12. Igual que hemos hecho antes, cambiar Encabezado 3 en todo el documento. Y ahora aquí vemos como todo se ha puesto amarillito. Nos faltan estos tres de aquí, que son Encabezado 4, sub, 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 subapartado. Y también lo vamos a cambiar. Vamos a ponerlo... Esta vez no le vamos a poner negrita y verde. Me gusta verde. Y le voy a quitar estos espacios. Listo. Aquí. Y cambiar Encabezado 4 en todo el documento. Ahora, cuando vayamos escribiendo nuestro documento, si ponemos otro título, simplemente lo marcamos con el Encabezado que toque. Y listo. Ahora, una vez que tenemos esto bien claro, vamos a irnos a lo importante. A por lo que hemos venido aquí. Nuestro índice automático. Le he dado Control-Enter para que todo ese texto se vaya a la página de abajo. Y ahora vamos a darle aquí arriba a Insertar. Y abajo del todo está el índice. Tenemos estas tres opciones, que es un texto a la izquierda y los numeritos a la derecha. Luego, igual, pero con puntitos entre los números y el texto. Y luego, el último, que es con enlaces. A mí, el que más me gusta son estos dos primeros, sobre todo este de aquí. Así que le voy a dar. Y listo. Aquí sale nuestro índice. Cuando yo añada, por ejemplo, entre Metodología y Proceso de Transfusión Sanguínea, quiero añadir otro punto. Vale, pues vamos a poner que este es el 4.1, lo que sea. Le ponemos el encabezado correspondiente. Nos vamos al índice. Y como veis, no sale. Porque cuando pinchamos en el índice, nos sale aquí a la izquierda esta flechita, que es para actualizar. Le damos y ya me sale aquí el índice actualizado. Es súper cómodo. Con solo darle a dos botones ya nos sale. Y ya si queréis, podéis cambiar el tamaño. Que como mis títulos son tan largos, el número no cabe. Listo. Y ya tenemos aquí nuestros numeritos con nuestros titulitos. Esto también lo podríais cambiar de color, ponerlo en negrita, quitarlo de negrita. Igual que se hace con cualquier texto en un documento. Y algo muy interesante es que si pinchamos encima de cualquier título, por ejemplo aquí, nos sale un enlace que nos lleva automáticamente a donde nosotros queremos. Os voy a enseñar cómo quedaría también un índice con los puntitos para que vosotros veáis cuál os gusta más. Este, no sé, tiene sus cosas buenas y es que no pierdes el número porque sigues la línea, pero no sé, a mí personalmente no me gusta ver tanta línea. Pero bueno, aquí están estas dos opciones, súper comodísimo. Y esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva y haber resuelto esas duditas y haberos ayudado en vuestros futuros trabajos. Ya sabéis, como siempre, si tenéis cualquier duda, me lo escribís abajo en los comentarios, que yo siempre os leo y os respondo en cuanto pueda. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!